En los últimos meses ha habido una verdadera explosión en el uso de las herramientas basadas en la inteligencia artificial. Estas herramientas permiten desde generar imágenes, bajo petición, a generar textos de cualquier tipo. En este vídeo lo que nos preocupa es la generación de textos, ya que en ciertos entornos, por ejemplo en los educativos, es importante saber que el texto que se nos presenta está realmente generado por un humano y no por una inteligencia artificial, ya que no se quiere evaluar a la inteligencia artificial, sino a la persona, al alumno. Para solventar este tipo de problemas han aparecido una serie de herramientas que nos prometen, en cierta medida, detectar si un texto ha sido generado realmente por una inteligencia artificial. En el vídeo de hoy vamos a ver dos de las más utilizadas y vamos a comprobar si realmente es cierto lo que promete. Si te interesa, sigue en este vídeo. Soy Miguel Donoso y comenzamos después de la intro. Bueno, pues comencemos. Aquí tenemos a la derecha GPT-0, que es la herramienta que, según ellos, es la primera, la número uno en detección de textos generados por inteligencia artificial. Vamos a ver realmente qué es lo que nos ofrece y cuáles son los requisitos que necesitamos para poder hacer uso de ella y si tiene alguna limitación. Bueno, nos dice que son la número uno del mundo. Y así de sencillo nos permiten probarla. Probemos GPT-0. Puede ser rellenar el texto con un texto humano, inteligencia artificial o un contenido mixto. Y aquí podríamos copiar y pegar de cualquier fuente que tengamos. Aquí sería lo ideal, es decir, me han presentado un trabajo, yo copio aquí el texto y compruebo si realmente lo ha hecho el alumno o una inteligencia artificial. También podemos subir archivos, que puede ser PDF, DOCX o TXT. Además nos dice que tenemos que aceptar los términos y las empresas que lo utilizan, etc. Nos dice que está hecho para educadores porque nos va a dar un score, una puntuación del nivel de plagiado. De plagiado y además de qué parte está escrita con inteligencia artificial. Va a resaltar las proporciones, los textos, los párrafos que han sido copiados, copiados o generados por inteligencia artificial. Y además nos permite subir varios archivos a la vez, que puede ser subir todos los archivos de una clase y que nos obtenga directamente el resultado de cada uno de esos archivos. Podemos obtener premium, features, es decir, funcionalidades premium. Pero bueno, vamos a ver las preguntas frecuentes para ver realmente si es lo que buscamos. Nos dice que es un modelo de clasificación que predice cuando un documento ha sido escrito por un lenguaje de modelado, es decir, por una inteligencia artificial. Y nos dice, pues, qué partes, ¿vale?, han sido escritas por esa inteligencia artificial. Nos dice que ha sido entrenado por grandes textos, ¿vale?, escrito por humano y por inteligencia artificial. Y aquí lo importante que nos va a afectar a nosotros, con especial foco en la prosa inglesa. Es decir, aquí ya empezamos mal. Si los trabajos son presentados en castellano, posiblemente ya no funcione demasiado bien. Bueno, aquí nos explica cómo va a funcionar y nos dice, pues, que dependiendo de unos porcentajes, pues, te va a decir que probablemente ha sido escrito por una inteligencia artificial o no. Es decir, él te va a dar una puntuación, un porcentaje, pues, ese texto, el 60% de probabilidad de que se haya escrito por una inteligencia artificial. Entonces, él te va a evaluar ese porcentaje, ¿vale? Aquí tenemos, pues, unos ejemplos, unas explicaciones, ¿vale?, no nos interesan. Pues, vamos al principal. Y vamos a ver con los propios ejemplos que él nos da. Voy a rellenarlo con un texto humano. Ustedes cuenta, el texto humano está escrito en inglés. Vale, pues, un texto normal y corriente. Después haremos la prueba con un texto que ya hemos hecho nosotros. Aceptamos los términos del servicio y damos obtener resultados. A ver qué nos dice. Vale, nos dice que tenemos que registrarnos o loggearnos antes. Pues, vale, registrarnos siempre es fácil. Vamos a hacer login. Vamos a loggearnos con la cuenta que tengo de Gmail, que es lo más cómodo. Ya tenemos, nos dice que tenemos una versión clásica, la gratuita, para todos, 5000 caracteres. Limitados por documento, tres ficheros, ¿vale?, de subida simultánea. Y es gratuito para siempre. Vale, pues, vamos a decir que continuamos free. De todas maneras, aquí tenemos dos más, la GPT-0 Pro y la para educación. Desde 10 dólares al mes prácticamente o 20 dólares al mes. Vamos a continuar la versión gratuita. Vale, y vamos a volver a la primera versión porque yo quiero que me simule con el texto humano. Vale, meto otra vez el texto humano y que resulte. Vale, no nos deja. Pues, vale, vamos aquí y vamos a probar con un texto escrito en inglés, que es lo que nos dice que están optimizados. Para eso, me he ido a la BBC, mejor inglés que el de la BBC, y en uno de sus artículos voy a copiar un trozo. Voy a copiar un poquito más. Ah, está aquí. Copiar y me voy a ir aquí y lo voy a pegar. Vale, entonces, esto es un texto. Tenemos 1810 caracteres de 5000 que nos dejan gratuitamente. Vamos a quitar un poquito para que podamos hacer más pruebas. Vale, 1250. Aceptamos los términos y obtenemos resultados. A ver qué nos dice. Nos dice que nuestro texto puede incluir partes escritas por inteligencia artificial. Y aquí nos dice que es lo que él cree que está generado por inteligencia artificial. Vale, puede ser verdad. Puede haber la BBC utilizado inteligencia artificial para ayudar a escribir sus artículos. Pero bueno, vemos cómo funciona. Y ahora vamos a probar con otro texto. Vamos a borrar este texto. Y voy a copiar un texto que le he pedido a ChagPT. Le he pedido que escriba un cuento en inglés de más de 300 palabras. Y el resultado ha sido este. Pues voy a copiar el resultado de ese texto. Aquí tenemos, control C, generado 100% por ChagPT. Y me voy a ir a GPT0. Y voy a escribir aquí ese texto. Ese texto es 100% generado por ChagPT. Pues vamos a ver qué nos dice. Nos dice que el texto puede incluir partes escritas por inteligencia artificial. Y nos muestra, pues, un trocito aquí, un trocito aquí. Y después deja partes sin seleccionar. Es decir, prácticamente nos ha detectado igual el texto de la BBC que el texto generado 100% por ChagPT. O sea que, muy fiable, muy fiable, parece que no es. Vamos a hacer lo mismo ahora con un texto en castellano. Si ya en inglés es poco fiable poesía en castellano, posiblemente sea menos todavía. Voy a borrar esto de aquí. Y a ChagPT también le he pedido que me escriba un texto, un cuento en español. Voy a copiar. Esto es totalmente hecho por ChagPT. Aquí, control C. Nos vamos otra vez al texto. Escribimos aquí. Y vamos a quitar unas cuantas porque si no nos vamos a ir muchas palabras. Aquí. ¿Vale? Esto es texto 100% en castellano, escrito por una IA. Vamos a ver qué obtenemos. Nos dice que es probablemente, ¿vale? Escrito enteramente por un humano. O sea que en castellano no pilla ni una. Entonces, hasta este punto, podemos decir que GPT0 es muy poco útil, ¿vale? Para detectar si un texto en castellano ha sido generado por una IA. En inglés también hemos visto que estaba un poquito mal. Pero bueno, vamos a hacer la última prueba, la última oportunidad. ¿Vale? Yo tengo un trozo de uno de los libros publicados que tengo publicados. Os dejaré en la descripción los distintos libros que tengo publicados. Y voy a copiar, pues, esto. Esto os aseguro que es 100% escrito por mí. O sea, no es por una IA. Entonces, debería decir también que es humano. Pero claro, si un texto que lo genera IA ya te dice que es humano, ya estaría muy mal que me dijera que ese texto es de IA. Pero bueno, vamos a ver. Cogemos. Y nos dice lo mismo. Nos dice que nuestro texto es probablemente generado enteramente, o sea, completamente, por un humano. Claro, ¿qué podemos esperar? Si el otro nos dice que es generado por un humano y es por inteligencia artificial. Pues bueno, entonces, viendo estas pruebas, podríamos decir que el GPT0 no nos funcionaría para idiomas castellano y para inglés cogido con pinzas. Pero bueno, tenemos otro. Hay otro que también es muy utilizado, que es el clasificador de texto de inteligencia artificial de OpenAI. OpenAI es el creador de chat GPT. Entonces, podemos pensar, hombre, si el propio creador de chat GPT te hace un detector de texto de inteligencia artificial, pues probablemente funcione bien, ¿no? O muy bien. Y más si le damos como feedback texto generado por él mismo. Pues bueno, vamos a ver. Nos dice que requiere mínimo de mil caracteres, ¿vale? Con 150 o 250 palabras. Nos dice ya que la clasificación no siempre muy definida, muy acertada, ¿vale? Y que puede tener algún problemilla, ¿vale? Y además esto de aquí, que es lo importante. Dice que está principalmente, está entrenado con el inglés, ¿vale? Y que si hay texto escrito por niños, puede dar problemas. Porque son cosas, por lo que se ve, extraña lo que escriben los niños. Pues aquí tenemos, podemos utilizar ejemplos, ¿vale? Pero nosotros ya vistos, pues vamos a usar los mismos ejemplos que hemos usado antes. Primero, como es ámbito inglés, vamos a copiar el artículo de la BBC. Lo copiamos y nos vamos a aquí. Y vamos a probar. Este es el artículo de la BBC. Antes nos habían dicho que partes estaban generadas por inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos dice. ¿Vale? Pues aquí nos dice que seguramente, ¿no? Verí un leque, que probablemente no esté generado por inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí nos dice que este artículo no está generado por inteligencia artificial. Tiene sentido, es la BBC. Puede haberse apoyado en algo, pero seguramente lo hayan retocado. Pues perfecto. Bueno, vamos a probar ahora con uno realmente generado por la inteligencia artificial. Es más, por ellos mismos, por el chat GPT. ¿Vale? Completamente inteligencia artificial. Vamos a copiarlo aquí. Vale. Es el cuento generado por chat GPT. El mismo creador, que es OpenAI, pues lo va a detectar a ver si es o no es generado. Y nos dice que puede ser posiblemente generado por inteligencia artificial. Bueno, está un poquito más acertado que el GPT-0. Ten en cuenta que lo ha generado el mismo. Pero bueno. Nos dice posiblemente. Tenemos escala. ¿Vale? Entonces, si estuviera casi seguro, aquí nos dice que probablemente no. Probablemente casi sin ninguna probabilidad. ¿Vale? Y al final de todo nos dice que probablemente sí. ¿Vale? Entonces, posible es justo el paso anterior. ¿Vale? Al generado por inteligencia artificial casi seguro. Pues bueno. Va de momento bien. Y ahora vamos a ver en castellano. Es el principal problema que tiene. Vámonos al cuento en castellano. ¿Vale? Cogemos el cuento. Lo ha generado él. Recordemos. Eso es importante. ¿Vale? Podemos decir que juega con ventaja. ¿Vale? Castellano. Y enviamos. Y el resultado nos dice que posiblemente, probablemente, haya sido generado por inteligencia artificial. Muy bien. Parece que está funcionando bastante mejor que el GPT-0. Pues ahora vamos a la prueba final. Voy a coger mi artículo. Trozo de mi libro. Y voy a pegarlo aquí. ¿Vale? Texto 100% generado por humanos. Incluso antes que se conociera la inteligencia artificial. ¿Vale? Que saliera en tanto su uso. Vamos a ver qué nos dice. ¿Vale? Nos dice que. Unclarififitis. ¿Vale? Es decir. Estamos aquí. Nos dice que seguramente. ¿Vale? No ha sido generado por inteligencia artificial. ¿Vale? Si esto lo traducimos. 100% del inglés. Podríamos decir que. Aquí con el traductor. ¿Vale? No está claro. ¿Vale? Si está generado por inteligencia artificial. ¿Vale? Esta sería la escala. Que tenemos. Aquí traducida. Perfectamente. Castellano. Pues muy improbable. Improbable. Poco claro. Si es. Posible o probable. Y generado por IA. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. Aquí. Pues. Está bastante bien. Unclarif. Dice que. Bueno. Pues. Poco claro. Realmente. Está 100% generado por humano. Pero bueno. Los resultados. Son mucho mejores. Que el GPT-0. Pero. Pero. Realmente. No son 100% definitivos. Es decir. Un profesor. Con estos resultados. No podría suspender a un alumno. Y decirle que se ha copiado de XAGPT. O de cualquier otra inteligencia artificial. Porque. ¿Cómo justificas esto? Realmente. Ni la propia inteligencia artificial sabe. Si ha sido generada por una inteligencia artificial. Entonces. Dicho esto. Como conclusión. Podemos decir que estas herramientas. Están. Iniciando. ¿Vale? Están. En los comienzos. Que. Lo más seguro. Que más adelante. Mejoren muchísimo la detección. Pero actualmente. No se pueden utilizar. Como una herramienta 100% fiable. Si te ha gustado este vídeo. Por favor. Dale al like. Suscríbete. A mí. Me haces un gran favor. A ti no te cuesta nada. Y si le das a la campanita. Te. Degras notificaciones. De mis próximos vídeos. Si te gustan más vídeos como estos. En los comentarios. Pónmelo. Pídeme si quieres que haga. Algún análisis de alguno de ellos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!